y a nuestro cura párroco. Hoy es un día muy especial para la comunidad católica en general, pero principalmente para la renovación carismática católica. Corriente de gracia que este año cumple 50 años, de aquel 17 de febrero de 1967, donde 20 estudiantes católicos vivieron el bautismo en el espíritu, que dio inicio a esta corriente de gracia y transformó la vida de la iglesia, llegando a más de 100 millones de personas alrededor del mundo. La renovación carismática en nuestra ciudad tiene 30 años. En este tiempo han pasado jóvenes, adultos, las cuales no quisimos dejar pasar, por lo que dentro de esta ermita única en el mundo, hemos colocado una pequeña reseña histórica de nuestro grupo con cada uno de los integrantes. A continuación, el intendente de nuestra ciudad, Juan José Ballini, la coordinadora, Sonia Pae, y el vicecoordinador, Luis Martínez, descubrirán la imagen del Espíritu Santo inaugurando esta obra. ¡Aplausos! 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 pero Luis Paredes, a realizar la respectiva bendición. Así como decía ella, dice único en el mundo, o único, no sé, en esta especie, es que me he encontrado con las dificultades de encontrar una opción propia para la bendición de este tipo de cosas. Bendeciría, digamos, la ermita, pero tenga presente esto, ¿no? Bueno, tenemos un ritual de bendiciones, donde hay un montón de bendiciones para objetos, pero sepan bien que esto no es el Espíritu Santo. Esto es un símbolo, ¿no?, del Espíritu Santo que está en el Evangelio, cuando el bautismo de Jesús se dice, saliendo no del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo lo descendía sobre él como una paloma. Esto pienso que debe ser la imposibilidad, ¿no?, de tener bendiciones propias de las tres divinas personas, porque no hay bendiciones para el Padre, ni hay bendiciones para el Hijo, ni hay bendiciones para el Espíritu Santo, porque es la fuente de las bendiciones. Sí, digamos, hay bendiciones para las imágenes, ¿no?, de Jesús, precisamente por lo que nosotros hemos celebrado en estos días, ¿no?, el acontecimiento, ¿no?, en audito, ¿no?, de que Dios hizo hombre, se hizo materia, ¿no?, se hizo imagen. Y por eso se podrían bendecirnos las imágenes de Jesús, se puede, de hecho, ¿no? Pero el Espíritu es Espíritu, ¿no?, y esto es lo que quería, digamos, de algún modo nos subrayar para que no se confundan, porque algunas personas quizás no ligadas a la fe cristiana católica pueden confundirse y decir, esto es el Espíritu Santo, no, esto no es el Espíritu Santo, esto es, ¿no?, un símbolo contenido, ¿no?, en el Evangelio, un símbolo bíblico, ¿no?, del Espíritu Santo que necesita su respectiva explicación, porque nos podríamos preguntar por qué el Espíritu Santo no es representado, ¿no?, como una paloma. Eso nosotros lo hemos aprendido en el Catecismo, particularmente cuando hicimos el Catecismo de la Confirmación. Vamos a leer entonces un texto de la Sagrada Escritura que le va a dar sentido a nuestra celebración. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del profeta Isaías. En aquel día saldrá un retoño del tronco de Jesús, un brote, un vástago brotará de sus narices. Sobre este vástago reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. No juzgará según su apariencia, no decidirá por lo que oiga decirle, juzgará con justicia al débil y con rectitud a los pobres de la tierra. Palabra de Dios. Te orabamos en el Señor. Acá está el anuncio profético, ¿no?, del vástago, del brote. Ese vástago no es el brote, ¿no?, es Jesús. Y dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Dice que es Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Que es lo que está representado, ¿no?, en la imagen. Ahí dice, ¿no?, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y temor del Señor. Todo eso nosotros sabemos qué significa y lo hemos aprendido cuando hemos hecho el catecismo, particularmente el de la primera confesión. Si ahora no nos acordamos de qué significa eso, es el momento oportuno para poder repasar nuestra verdad de no de nuestra fe. Se llaman los dones del Espíritu Santo y son nosotros, como lo hemos representado muchas veces, ¿no?, estando en la Santa Misa, como las velas, ¿no?, de un barco, ¿no?, que impulsado, ¿no?, por el viento, hace mover, ¿no?, la nave, ¿no?, por el mar. No son los remos, los remos implican el esfuerzo personal, el esfuerzo de nuestra voluntad, ¿no? Mientras que este es, ¿no?, la suave brisa, ¿no?, de Dios, ¿no?, que sopla y soplando, hace, ¿no?, vivificarnos o vivifica y nos hace caminar. Ahora vamos a responder de cada invocación. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque cruce por oscura quebrada, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ahora vamos a escuchar la lectura del Nuevo Testamento. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, yo los exhorto a que ustedes se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos vanos de la carne porque la carne desea contra el Espíritu, nuestra alma, y el Espíritu desea contra la carne. Ambos luchan y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. El fruto del Espíritu Santo es caridad, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia, porque todos los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu Santo, dejémonos conducir también por Él. Palabra de Dios que alabamos a Dios. Es el Apóstol San Pablo, ¿no? El cristiano, ¿no? Que habla, ¿no? A los cristianos. Acá se nombran estas otras palabras, ¿no? No representadas, por supuesto, en este símbolo, ¿no? Del Espíritu Santo, de la paloma, que son, ¿no? La caridad, que es el amor cristiano, el que brota del corazón de Cristo y del cual nosotros participamos del momento del bautismo. La alegría, ¿no? Que es propia nuestra, los que tenemos esperanza y que particularmente no es la Navidad, ¿no? Hemos subrayado. Y la paz, que procede, ¿no? También de los espérenos de Jesús, que camina con nosotros en el Señor Navidad. La magnanimidad es el ánimo grande, es el ánimo no apocado, sino el ánimo grande, ¿no? Del cristiano, ¿no? Que no se queda, ¿no? En la pequeñez, sino que apunta a lo grande. La afabilidad, ¿no? Es el tráfono que damos, ¿no? A nuestros hermanos, que a quienes amamos con amor de caridad, no con amor humano, meramente. La mansedumbre y la temperancia son, ¿no? Aquellos que no se llaman dones del Espíritu Santo, sino que se llaman los frutos que deja en nosotros la acción, ¿no? Del Espíritu Santo, que en el momento de nuestro bautismo habita en nosotros y que resta de nuestra parte que dejemos o hagamos todo lo posible para que Él, ¿no? realice su obra en nosotros. Cosa que repetimos siempre, ¿no? Y habitualmente, ¿no? El Espíritu Santo es el alma, ¿no? De la Iglesia, ¿no? Es el principio, ¿no? Vitar, ¿no? O sea, ¿no? De la vida. Por tanto, no debemos muerte, ¿no? A la vida, ¿no? Que es, ¿no? El Espíritu en nosotros y tratemos, ¿no? De abrirnos, ¿no? Abrirle el camino a su obra respondiéndonos con valentía aunque nos cueste mucho porque Jesús, cuando exige, exige todo, como decíamos hoy en la Mínsano de los santos y nosotros. Ahora sí, el texto, ¿no? Propio, ¿no? De nuestro Maestro y Señora las palabras propias de Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos suyos, si ustedes me aman, van a cumplir mis palabras y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito que permanecerá con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocerán porque Él habita en ustedes y está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que palabra más clara, ¿no? Si no es, no es que procedo, ¿no? De el corazón de Dios, de los labios, ¿no? De Dios, ¿no? Hecho hombre. Yo rogaré al Padre y le dará otro paráclito. También el Espíritu Santo recibe ese nombre que significa defensor, abogado. Este va a permanecer con ustedes siempre. Lo llama Espíritu de verdad. Dice que el mundo, les dije por la lógica, ¿no? El Padre de la mentira no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Por eso es la gran obra, ¿no? De aquellos, ¿no? Que acercan sus hijos, ¿no? Al bautismo, de custodiar esta vida divina en sus hijos. Era la gran aventura, ¿no? De los padres cristianos, de la educación cristiana de los hijos. Y es, por supuesto, también el motivo, ¿no? Fundamental, ¿no? De nuestra presencia, ¿no? En este mundo. Somos, ¿no? Aquellos, ¿no? Que llevamos nosotros mismos a Dios, ¿no? Al Dios que vivifica. Señor yificador, decíamos antes cuando besamos el crema. Y esto, bueno, que nos anime a salir, digamos, al encuentro, ¿no? Del hombre, ¿no? Contemporáneo que necesita, ¿no? De la luz, ¿no? De Dios, del Espíritu de Dios. Señor, que con tu palabra nos santifica todas las cosas. Dígnate y bendecida esta ermita dedicada a el Espíritu Santo. Que todos aquellos, Que pasen delante de ella recuerden la maravilla, ¿no? De la vida cristiana que poseen, ¿no? Desde el momento de su bautismo que ha sido sellada, ¿no? Y confirmada en el momento en el cual recibió el sacramento de la confirmación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto, digamos, la oración propia de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y permanezcan a la silla. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Gracias.